¿Cuál es tu nombre completo? César Arnulfo Cravió Tornero. ¿Dónde y cuándo naciste? El 9 de junio del 68 en Puebla. ¿Qué estudiaste? Comunicación. ¿Cuál es tu cargo público actual? Soy comisionado para la reconstrucción en la Ciudad de México. ¿Cuáles son los últimos tres cargos que estudiaste en mi nombre? Fui diputado de Morena en la legislatura pasada, fui director del Instituto de Asistencia Social, fui director de Concertación Política. ¿Cuántos casos hay registrados? 17.700 viviendas afectadas. ¿Cuántos edificios crees que se cayeron por la reconstrucción? Cuatro. ¿Cuántas personas viven en la calle de este ejercicio? No tengo el dato exacto. ¿Cuántas viviendas faltan por reconstruir? Casi 17.000. ¿En presentaje de eso cuánto sería? Más del 90%. ¿Cuántas empresas apoyan en la reconstrucción? Más de 500 empresas. ¿Cuánto es el presupuesto para el plan integral? 3.700 millones de pesos. ¿Cuánto tiempo tardará la reconstrucción? Dos años. ¿Cuántas viviendas y edificios han sido demolidos? ¿Cuántas obras están por iniciar con la reconstrucción? La gran mayoría. ¿Cada cuánto se reúne con el fin? Todos los días. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Bueno, es con uno de los colectivos de damnificados, de los Estados Unidos de Benito Juárez. Ahí vemos todos los lunes cómo va su proceso de obra de varios de los edificios que yo represento. Sabemos que no alcanzan la totalidad en muchos de los casos, pero sí es un apoyo. No, 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 no Gracias.